En Cartagena encontramos a Eladio Gil Zambrana, el sevillano de 71 años que inmortalizó en bronce a la India Catalina y se quedó en la heroica para crear desde su casa en el tradicional barrio de Manga, las esculturas que hoy adornan plazas y calles de los Estados Unidos, Chile, México, Italia, Francia, España, Suiza y Colombia. El padre de la India Eladio Gil Zambrana es un andaluz que vive en Cartagena desde hace 39 años. Profesor y artista por convicción, ha hecho de todo en la vida para sobrevivir y aún no sabe cuándo decidió quedarse en Colombia. Yo esperaba quedarme un par de años nada más y después regresarme a mi país, conocer Colombia, El trabajo escultural más conocido en Colombia del maestro es la India Catalina, ubicada en la ciudad heroica y modelada y fundida en 1973. Yo la modelé en 23 días. Inmediatamente tuve que hacer moldes y yo tenía que hacer una sola escultura para pasarla en bronce, para hacerla en bronce, pero tuve que hacer dos para poner una aquí mientras... Es decir que estuvo la escultura de yeso, una de yeso, estuvo aquí durante tres meses. Dicen que es muy buena, yo no lo puedo decir esto porque... Esa es una obra hecha por un escultor que sabe su oficio, nada más. Yo a veces paso por ahí y la veo y me gusta, muy hermosa, está bien hecha. Como escultor, Eladio es un perfeccionista. Está convencido que las obras siempre están en su mente y en el momento del modelado ellas se van perfeccionando, en muchos casos tomando nuevas formas. La escultura es una cosa simple, rotunda y grandiosa al mismo tiempo. Aunque buena parte de su composición artística está elaborada en bronce, este maestro del estilo figurativo está convencido que el metal no es para la escultura. Aquí la obra ya no le pertenece al autor, sino a un equipo de personas. Los grandes escultores de aquí son los de San Agustín. Esas son verdaderas esculturas, son ciclópeas, es piedra. La escultura es una piedra. El hacerlas en bronce, eso ya no le viene bien a la escultura. La escultura debe ser totalmente tallada en piedra. Esa es la escultura, una piedra modificada. Mientras observa sus bocetos ya realizados y los de futuros proyectos, el maestro piensa en el artista como un ser normal que solo tiene una pizca de más que los otros seres humanos. Nosotros no creamos nada, nosotros componemos, componemos líneas, componemos volúmenes, componemos conceptos y lo hacemos bello. El artista es un sacerdote de la belleza, un individuo que dedica su vida exclusivamente, anda detrás de la belleza buscándola y plantándola en lo que toca. Las esculturas de Eladio Gil se aferran a la tierra. Desde la amplia y firme base, el barro toma definiciones sublimes de seres trascendentes que no quieren quedarse atados al molde. Toda mi escultura tiene las piernas gruesas y los pies grandes. Esto será debido a que yo me críe en el campo, tengo un sentido de la tierra muy arraigado y yo creo que las esculturas mías están la mitad muy pegadas a la tierra y la otra mitad muy espiritual. Desde hace algún tiempo Eladio intercambia el barro y la pintura. Las ideas de las esculturas pasaron a tomar forma sobre el lienzo y mientras pinta surgen nuevos proyectos de gigantes en bronce, ya que es a través del modelado que el artista logra alcanzar la plenitud de su espíritu. Una obra rotunda, buena, hermosa, como se puede hacer en la escultura, nunca se podrá hacer en la pintura. Eso supera todo en calidades. Hay una especie de comunicación de uno con el barro y lo que está haciendo. El lienzo y el pincel ocupan hoy gran parte de su tiempo. Con ellos se divierte. En el arco iris de la paleta se da cuenta cómo el cuadro se defiende del pintor, cosa que no ocurre en la escultura. Cuando uno coge un pincel y una paleta con color, uno está de recreo, está bien, da gusto. Y como uno ya es un poquito ya, se cansa, un poquito viejo, pues la verdad me va mejor en la pintura. En la nostalgia que reflejan los ojos del hombre que no ha logrado su máxima obra, el hijo de Pruna seguirá modelando y pintando con toda la fuerza y la rebeldía de su tierra andaluza. Porque tú veas, que yo te quiero, ojo tú la gusta de la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!